Hola a todos, bienvenidos a mi canal de YouTube. Si estás viendo desde Facebook o desde Instagram, bienvenidos también. Vamos a estar todos juntos aprendiendo sobre los aceites esenciales conmigo con Gladimar Vázquez. Los aceites esenciales son derivados de plantas y los que yo recomiendo son 100% terapéuticos y naturales. Te voy a enseñar cómo hacer recetas, cómo puedes comprar los aceites esenciales y cómo puedes utilizarlos para toda tu familia. También como maquillista y esteticista licenciada en Florida, vas a aprender conmigo cómo hacer algunos maquillajes para el uso diario y por supuesto con maquillajes que sean no tóxicos. También vas a aprender a utilizar productos y aceites esenciales para el cuidado de la piel. Añádelos a tu rutina diaria para una piel más radiante o para ayudar a eliminar el acné. Vas a aprender aquí mucho conmigo, así que suscríbete, no olvides hacerlo en mi canal de YouTube y pendiente las redes sociales en Instagram y Facebook. Chao, nos vemos pronto.